Música Música Este es el hijo de Juancho, este es la tierra de Juancho, lo llevamos en la pena, aquí se le toca a Juancho, en su tierra y fuera de ella. Música La toca bonito son y ya se ven los bonitos, donde de esta fundación ya saldrán muchos Juanchitos, y alcen la mano a la fuerza. Música 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 El ratillo de Zapata Música 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 ¡Gracias!